La indiferencia está en mi alma. Es la vejez de la misericordia. Esta es la hora más antigua y mi corazón resbala hacia la astucia. Aún mis dedos son ágiles en las úlceras y alcanzan rostros protegidos por el desprecio, pero mi lucidez está ofrecida a la muerte. Tú eres voraz en el crepúsculo. Tu resistencia es húmeda. Tu lengua fértil en mi boca. Sorbes el miedo con tus labios. Tu desnudez es grande. Pero el placer es máscara de la memoria. Nada se esconde al gavilán inmóvil. Arden sus ojos amarillos. Y esta es su narración. Aguas enfermas. Mendicidad de rostros invisibles. No hagas incesto en los armarios. Guárdate. Albergan asma, atribución, espíritus. Quizá días y alas desesperadas. Siéntate ya a contemplar la muerte. Vamos a contemplar la muerte. Sentamos. Tengo frío junto a los manantiales. He subido hasta cansar mi corazón. Hay hierba negra en las laderas. Y azucenas cárdenas entre sombras. Pero, ¿qué hago yo delante del abismo? Bajo las águilas silenciosas. La inmensidad carece de significado. Ante las viñas abrazadas por el invierno. Pienso en el miedo y en la luz. Una sola sustancia dentro de mis ojos. Pienso en la lluvia. Y en las distancias atravesadas por la ira. Esta casa estuvo dedicada a la labranza y la muerte. En su interior cunden las ortigas. Pesan las flores sobre las maderas atormentadas por la lluvia. Extrañeza, fulgor, el galilón inmóvil y la melena del carrizo. Y sobre el agua mis manos ante las zarzas polvorientas. Pongo los frutos negros en la boca y su dulzura es de otro mundo. Como mi pensamiento arrasado por la luz. Tiendo mi cuerpo sobre las maderas agrietadas por las lágrimas. Vuelo la linaza y la sombra. ¡Ah, la morfina en mi corazón! Duermo con los ojos abiertos ante un territorio blanco abandonado por las palabras. Y en mi corazón. ¡Ah, la morfina en mi corazón! ¡Ah, la morfina en mi corazón! Gracias.